Ahora su tiempo Son las mismas que yo recogí Sí, claro, son las mismas A ver, que me vas a desnudar No, no, no Bueno, es que la ropa Hola Hola Hey, Runa Runa Chiba Turco Aaaaand Zayos Si, 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 si Bueno, es que es así todos los días Yo la suelto No, no No, no No No